Amigos de AppVera, hoy os voy a enseñar a crear filtros personalizados en Mozilla Tunderville. Los filtros personalizados nos ayudan a gestionar nuestros emails, a tener orden en nuestros emails, a combatir el correo no deseado todo de manera automática. Sin ninguna duda, esta es la mejor característica que tiene este gestor de correo electrónico y hoy os enseño cómo hacer los filtros personalizados. Tengo mi gestor de correo electrónico abierto, Mozilla Tunderville, y como siempre me voy a situar encima de la cuenta de correo info.appvera.com. Lo que voy a hacer primero es crear una carpeta personalizada dentro de esta cuenta. En este caso voy a hacer un clic derecho encima de info.appvera.com y le voy a dar a nueva carpeta. A esta nueva carpeta la voy a llamar Music. La voy a llamar Car Music porque ahora voy a crear un filtro específico para esta empresa o persona que me envía emails. Bueno, ahora lo veré. Si os fijáis, aquí en el lado izquierdo ya se ha creado la carpeta Car Music. Muy bien. Ahora, me sitúo en la bandeja de entrada y os voy a enseñar que tengo en la bandeja de entrada muchos emails de Car Music. Por ejemplo, esta de aquí pertenece a Car Music, este también, este también, este también, y tengo por ahí unos cuantos más. Este también, este también y este también. ¿Cuál es la diferencia entre estos 7 emails? Pues la diferencia es que todos ellos terminan su email con arroba powermusic.es. Pero previo a la arroba tienen diferentes nombres. Uno se llama jorge arroba powermusic.es y el otro se llama catalina arroba powermusic.es. Por lo tanto, ahora voy a crear un filtro personalizado para que cada vez que Power Music, sea quien sea, me envíe un email, vaya directamente a la carpeta que acabo de crear. Venga, lo primero que voy a hacer es localizar uno de los emails de Power Music. Me sitúo encima de este email, por ejemplo, y veo que en este caso el email se llama carmusic arroba powermusic.es. Venga, voy a hacer un clic derecho encima de este email y voy a crear un filtro a partir de este va a ser un filtro global para carmusic. Por lo tanto, lo voy a llamar carmusic. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este filtro? ¿Qué es lo que queremos que haga el Punderbird de manera automática por nosotros? En este caso, cuando el remitente sea, en este caso lo voy a cambiar en vez de es, voy a cambiarlo por contiene. Aquí podemos jugar con un montón de variaciones y podemos hacer filtros de verdad increíblemente elaborados y súper bonitos, pero tampoco nos vamos a complicar mucho la venta. Hoy vamos a hacer tres filtros muy sencillos. En este caso, el remitente contiene. Yo lo que quiero es que cada vez que contenga powermusic.es vaya a esa carpeta. Todo lo que haya previo a esta arroba me da exactamente lo mismo. Por lo tanto, voy a borrar esta parte de aquí, la de carmusic, y voy a decir que cuando el remitente contenga arroba powermusic.es, y ahora nos desplazamos a esta parte de aquí abajo y vamos a crear la regla. Vamos a mover el mensaje a una carpeta específica. En este caso, me voy a ir a info arroba bebebera.com, a la bandeja de entrada, y ahora voy a localizar la carpeta de carmusic. El filtro ya está creado. Pues si acaso, lo revisamos y os lo explico otra vez. El filtro se llama carmusic. Cuando la empresa de carmusic me envíe un email y ese email contenga arroba powermusic.es, automáticamente todos esos mensajes se moverán a la carpeta carmusic en info arroba bebebera.com. Le voy a dar a aceptar y el filtro ya se ha creado. La primera vez que creamos un filtro, ese filtro hay que ejecutarlo de manera manual. Por lo tanto, ahora hay que darle a ejecutar ahora. Le doy a ejecutar ahora y el filtro se ha ejecutado de manera manual. Pero a partir de ahora, cada vez que me llegue un email de carmusic, ese filtro se ejecutará de manera automática. Vale, vamos a comprobar qué es lo que ha pasado. Voy a cerrar la ventana de filtros de mensaje. Me voy a ir a la bandeja de entrada y veo que todos los emails de carmusic han desaparecido. ¿Dónde están? Pues lógicamente en la carpeta de carmusic. Entro en carmusic y ahí tengo todos los emails de carmusic. Esto es genial. Puedes crear carpetas personalizadas y filtros que te envíen los correos personalizados a carpetas personalizadas. Os aseguro que esto es brutal. Este filtro, como hemos dicho, ha servido para redireccionar correos que contengan arroba carmusic.es. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a crear un segundo filtro. Tenemos por aquí, en la bandeja de entrada, cuatro correos electrónicos de una misma persona, que es Francisco Javier Calaz. Voy a crear un filtro para esta persona. Previamente, otra vez, voy a crear una carpeta, clic derecho, nueva carpeta y la voy a llamar Francisco Javier Calaz. Ahora me sitúo otra vez en la bandeja de entrada y ahora quiero que cuando Francisco Javier me envíe un email, todos sus correos de manera automática se vayan a la carpeta de Francisco Javier Calaz. Ahora voy a crear un filtro para que eso ocurra siempre de manera automática. Me sitúo encima de su email. Le doy clic derecho y creo un filtro a partir de, en este caso, el filtro, otra vez, se va a llamar Francisco Javier Calaz. Y en este caso, cuando el remitente, en este caso no voy a poner contiene, sino que lo voy a cambiar por es. Cuando el remitente sea carazo arroba colección punto com, voy a hacer una acción. La acción, ¿cuál va a ser? Otra vez, nuevamente, podría ser mover mensaje a info arroba averbera punto com, bandeja de entrada. Y selecciono su carpeta. Nuevamente le doy a aceptar, ejecuto el filtro y salgo de la ventana de creación de filtro. Otra vez, todos los mensajes de Javier Calaz han desaparecido. ¿Y dónde están? Pues están en la carpeta de Javier Calaz. Entro aquí y efectivamente tengo todos sus mensajes ordenados en esta carpeta. Y ahora voy a crear un tercer filtro, el cual nos va a ayudar a combatir el correo no deseado. En esta ocasión, si os fijáis, en mi bandeja de entrada de info arroba a pepevera punto com, hay un correo no deseado. Aquí veis su título que dice, Today's Safe 72% PR raciales. El típico email de VR que nos llega a todo el mundo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es crear un filtro personalizado para que cada vez que me llegue este email o este remitente, lo eliminemos de manera automática. ¿Cómo hacemos ese filtro? Tenemos aquí su email, hacemos un clic derecho y le damos a crear filtro a partir de él. En este caso, para saber claramente de qué se trata este filtro, le vamos a poner el nombre de VR. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues cuando el remitente contenga, vamos a poner solamente la parte final, canadapharmacy.cam, en este caso vamos a crear dos pequeñas reglas para este mismo correo. Cuando el remitente contenga canadapharmacy.cam, vamos a marcar el correo como leído, regla número uno, para que no nos moleste. Y acto seguido, lo vamos a, por ejemplo, eliminar el mensaje. Cuando este correo no deseado llegue, el Thunderbird automáticamente lo primero que va a hacer es marcarlo como leído y segundo lo va a eliminar automáticamente. Vamos a darle a aceptar, ejecutar y automáticamente ese email que teníamos en la bandeja de entrada ha desaparecido. Thunderbird se ha ocupado de marcarlo como correo leído y posteriormente lo ha eliminado. Y así de simple, podemos crear filtros y filtros y filtros y filtros de manera que una vez construida nuestra sección de filtros, podremos vivir de manera súper tranquila leyendo solamente aquellos emails que de verdad nos interesan. Bien, una última cosa para este vídeo de filtros. A veces puede pasar que hemos creado un filtro de manera equivocada. He creado un filtro para eliminar un email y luego me he dado cuenta que he cometido un error. Por lo tanto, tendremos que tener la opción de rectificar o eliminar dicho filtro. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues entonces nos vamos a herramientas, filtros de mensaje y desde aquí, desde esta ventana de aquí, si os fijáis, yo tengo cantidad de filtros creados. Si yo quisiera seleccionar alguno de estos y eliminarlo, eliminaría el filtro y los emails volverían a llegar de manera como llegaban antes. Creo que me explico. O tal vez este filtro que he creado hoy de Francesco Javier Carazo esté mal, me haya equivocado y tal vez quiera editarlo para cambiar algo. Por ejemplo, le voy a dar a editar y veo que en este caso el remitente es carazo.com. Pues tal vez quiero cambiarlo por contiene o no es o en vez de moverlo a una carpeta, quiero moverla a otra carpeta o quiero que se elimine de manera automática. Vosotros veréis, ¿vale? Lo que tenéis que saber es que desde la sección de herramientas y filtros de mensajes, desde esta sección de filtros de mensajes, podemos editar los filtros antiguos o también incluso eliminarlos. Ya está. Creo que hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. Se me ha estirado un poco más de lo normal, pero venga, ya queda un poquito menos para que termine este curso de Thunderbird. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.